¡Hola, hola chavales! ¿Qué tal? Aquí estamos con Antonio y de nuevo aquí todos un pequeño live de Call of Duty Black Ops 2 Pero más bien es para una información importante del canal, no es nada del otro mundo Solamente es avisaros de que Minecraft va a volver a mi canal, ¿vale? Pero, no va a ser todos los días, ¿vale? Obviamente no va a subir Minecraft todos los días a mi canal Va a ser pues una serie, ya lo conoceréis, como tuve antes una serie con unos chicos de México Pero eso lo dejamos ya hace mucho tiempo porque el horario pues no cuadraba mucho con la de España Que si aquí eran las 4 y 8 de la mañana, que tienen que ir a estudiar, que tal, que el otro, que el otro Y bueno, entonces al final pues lo hemos dejado A ver si en verano pues cuando ellos tienen vacaciones a lo mejor ya haremos otro, en fin Y luego pues ya que me gustaría seguir con Minecraft pues yo digo Coño, vamos a buscar a alguien y tal Ningún amigo mío pues tenía así como un... No sé Como ganas de Minecraft Ni tampoco sabían jugar lo mismo que yo Que tampoco sé jugar mucho a Minecraft Entonces yo pues He pensado, digo, vamos a hacer una de estas de Minecraft y tal Y entonces pues Una... Una chica muy profesional en el Minecraft Pues he pensado en ella y digo Pues mira, a lo mejor ella nos puede ayudar a todos Vamos a hacer de mods Ahí todo bien, no sé ni qué es eso Si os digo la verdad, reíros Muy bien Primero os digo que estoy muy enfadado A lo mejor vais a escuchar un puñetazo en la pantalla O algo volando por ahí, lo más seguro, eh Bueno, voy a decir Voy a dejar el canal de esta chica en... Uff, y mata a uno En la descripción Si queréis os podéis pasar por su canal Sube solamente Minecraft Y hace buenos gameplays de Minecraft Yo la verdad que me he quedado impresionado Saber bastante mucho ¡Hijo a la gran puta! Si lo he explotado Y bueno Tengo que decir que me duele mucho ya el culo, tío Joder, es que estoy mal Vamos a ver Y espero que os guste, ¿verdad? La semana que viene La semana que viene Vamos a empezar con la serie Creo que lo subiré el... El sábado O viernes casi por la noche Para que lo podáis ver Durante todo el fin de semana Y nada, será de... De mods Vale Madre mía Chaval Cómo me está poniendo de oscuro El hijo La gran puta Ese Mal gonorrea Cuatro Hijo de puta Pecueca Cara verga Dios Cómo me está poniendo Chaval Te lo juro Es que se me quitan las ganas de jugar Chaval Me ca... Es que... Uff Ojalá pudiera entrar en el juego Y pegarles a todos de puñetazos Me cago una puta información Y su puta raza Chaval ¿A dónde vas? Dios Madre Lo siento chavales Lo siento Lo siento Es que ya Ya me han tocado la moral Durante la tarde Durante esta tarde Me han tocado la moral Que si en el Skype Ven que te tengo que decir algo Cuando voy No me dicen nada Que si Llaman a la puerta Veinte veces Nadie abre Que si Dios Dios Chaval Estoy negro Estoy negro Estoy fucking nigga ya Dios Que no me va a sacar el puto Ago metido de la puta Enchina de aquello Me cago en la puta Tío En el saco Dios Reviento algo chaval Dios Te juro que reviento algo Es que me falta Uff Una gota Para colmar el vaso Me falta Vamos Es que lo mínimo Mira este hijo de la gran Eh Es que Se ve bien ahí Si Es que Parece gordo Tío Madre mía Chaval Puto niño Rata Hijo de la gran puta Puto niño Hijo de la gran puta Cago en tu puta Madre me Parió cuatro y puta Pecueca Que encima tienes el puto Grafiti Hijo de la gran puta Niño Vete a la puta Alcantarilla Hijo de la gran puta Es que te mato Te mato Te lo juro que te mato Y como te pillo por la calle Te rellento Cago en tu puta madre Sigues matándome Me cago en ese puto Muerto Su puta Creadora Y su puta Raza Me voy Me voy ya Ahora quiero más Ahora dan a like Para más placer Andar Que no es mi culpa Que no es mi culpa Jodeeer No es mi culpa 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 No es mi culpa